¿Qué tal? En este ejemplo, aprenderemos a resolver problemas de situaciones reales. Para este ejercicio, debemos encontrar el total de miles de latas a producir con las cuales establece un equilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, podemos considerar como dato importante las expresiones que representan la oferta y la demanda, las cuales podemos igualar para que representen el punto de equilibrio y después resolver por el método gráfico, considerando así que debemos obtener una solución positiva. Entonces, primero igualamos las ecuaciones, quedándonos 3x menos 2 es igual a menos x al cuadrado más 6x más 8. Ahora, resolvemos separando la función lineal y la función cuadrática para graficarlas, comenzando así con la lineal, que es y igual a 3x menos 2, para la cual buscaremos sus intersecciones con los ejes. Entonces, si x es igual a 0, tenemos que y es igual a 3 por 0 menos 2, lo que equivale a menos 2, indicándonos entonces que pasa por el punto 0, menos 2, pero si y es igual a 0, entonces tenemos 0 es igual a 3x menos 2, donde x es igual a 2 tercios, así que también pasa por el punto 2 tercios coma 0. Entonces, diremos que los puntos de intersección con los ejes son los puntos 2 tercios coma 0 y 0 coma menos 2, los cuales graficaremos en un plano al ubicar los puntos comenzando por 2 tercios coma 0, después 0 coma menos 2 y los unimos con una recta. Ahora, para la ecuación cuadrática y igual a menos x al cuadrado más 6x más 8, encontramos primero el vértice, para el cual tenemos que a es igual a menos 1 y b igual a 6, ya que el coeficiente numérico de x al cuadrado es menos 1 y el coeficiente numérico de x es 6. Entonces, menos b sobre 2a es igual a menos 6 sobre 2 por menos 1, lo que equivale a 3. Y la función evaluada en menos b sobre 2a la podemos representar también como la función evaluada en 3, lo que nos quedaría menos 3 al cuadrado más 6 por 3 más 8, que equivale a menos 9 más 18 más 8, o bien 17. Así que el vértice se encuentra localizado en el punto 3 coma 17. Ahora, daremos valores a x para encontrar y, o bien la función f de x, para los cuales x puede ser 0, 1, 2, 3, que es el vértice, 3, 17, o bien 4, 5 o 6, donde para estos valores tenemos que y es 8, 13, 16, 17 que estaba en el vértice, para 4, 16, para 5, 13 y para 6, 8. Ahora, graficamos la parábola ubicando los puntos, comenzando por el vértice y después los unimos con una curva suave. Con esto, podemos observar que se intersecan en el punto 5, 13 y menos 2, menos 8. Pero, como buscamos una solución positiva, entonces consideramos la solución cuando el precio es de 5. Pero, recuerda también que no son 13 latas, ya que hablamos de miles, entonces la cantidad de latas que se tienen que producir son 13.000. Con lo cual, resolvemos el ejercicio.